La voz de la misericordia te invita a meditar el santo evangelio Saludos amados hermanos, meditamos el evangelio según San Lucas en el capítulo 4, versículo 38 al 44 En aquel tiempo Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella Jesús de pie junto a ella mandó con energía la fiebre y la fiebre desapareció Ella se levantó enseguida y se puso a servirles Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús Y Él, imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades De muchos de ellos salían también demonios que gritaban, tú eres el Hijo de Dios Pero Él les ordenaba enérgicamente que se callaran porque sabían que Él era el Mesías Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando Cuando lo encontraron quisieron retenerlo para que no se alejara de ello Pero Él les dijo, también tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades Pues para eso he sido enviado y se fue a predicar en la sinagoga de Judea Palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús Lucas nos refiere el episodio en que Jesús al salir de la sinagoga de Cafarnaún Donde había estado enseñando a la gente con autoridad Y había hecho salir al demonio del interior de un hombre Con la misma autoridad se dirige pues a la casa de Simón Y se encuentra la suegra de Pedro en cama con fiebre muy alta Jesús se compadece Y situándose junto a ella en crespa la fiebre y ésta desaparece El evangelista Lucas nos relata que inmediatamente se levantó y le sirvió Hay que tomar en cuenta este primer detalle Toda revelación de Cristo en nuestras vidas Atrae consigo un servicio Nadie que ha conocido a Cristo se lo guarda para sí mismo Aunque son tres o más elementos a la luz del evangelio de hoy Debemos reconocer como la curación de enfermo Es uno de los signos que más está presente Y se ve reflejado en el ministerio público de Jesús Esta sanación es de algún modo signo claro de la salvación que nos ofrece Y que trae impresa las señales de Dios Es un signo claro de querer restablecer la dignidad de las personas Lo que Jesús vino a traer es la sanación de nuestras vidas Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único Y lo entregó por todos nosotros Pidamos a Dios que nos sane, que nos libere Pero que también nosotros tengamos la humildad De acercarnos a Él y decirle Aquí estoy Señor Necesito de tu fuerza y de tu gracia Para revestirme de tu dignidad Soy hijo tuyo Tu palabra es lámpara en mis pasos Y luz en mi sendero La voz de la misericordia presentó El Santo Evangelio